El baile de las olas va metiéndote y tu cuerpo de palmera va abrochándome con su big star Ay, 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 muévete que la luna ya va a despertar y la noche está esperándote con golearte con suavidad Ay, 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 vamos ya, soy el valente, va a empezar, vente, vente, ay, mamá, cómo se siente, vamos a bailar Bamba, cantela, yo traigo el ritmo que se callaba, bamba, qué bandera, me gusta cómo mueves tus caderas Ven a gozar, bambam, no pares de bailar, así con mi, bambam, vale que mueve, ay, qué rico está Ven a gozar, bambam, no pares de bailar, así con mi, bambam, vale que mueve, ay, qué rico está Bambam, cantela, yo traigo el ritmo que se callaba, bambam, qué bandera, me gusta cómo mueves tus caderas Así, bambam, cantela, yo traigo el ritmo que se callaba, bambam, qué bandera, me gusta cómo mueves tus caderas Ven a gozar, bambam, no pares de bailar, así con mi, bambam, sabe que mueve, ay, qué rico está Bambam, así que bambam, ven a gozar, hasta que Dios te lleve, bambam, así que bambam, qué bueno está, no pares de bailar Bambam, 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 pesquipa Bambam, así que bambam, pesquipa